En primer lugar, quiero agradecer a todos y a cada uno de los presentes. La verdad que es una alegría en lo particular, desde la Comuna, desde la Secretaría de Cultura, que haya este público, esta convocatoria. Agradecerles a los asadores. La verdad que, como dijo Alicia y José Luis, sin ustedes esta fiesta no la podíamos haber llevado adelante. A emprendedores, a los empleados comunales, asadores de los chores, hamburguesas. La verdad que no tengo palabras, sinceramente, para decirles esto que estoy sintiendo. La verdad que es una alegría, un desafío enorme y, bueno, evidentemente nos salió muy bien. Muchísimas gracias a todos. Rescatar este gran trabajo que ha hecho la gente de la Comuna de Coronel Bogado. Sergio, que ha tomado también la iniciativa, tras pocos meses de ejecución, porque Sergio es nuevo en la Comuna, ha dicho a esta gente de Coronel Bogado y su región, que es gente de trabajo, digo, se merece eventos culturales como este. Así que este es un regalo de la Comuna a la gente de Bogado y a todo nuestro territorio. Y nosotros, que como con Marcelo Lewandowski venimos de la cultura del trabajo, nos la pasamos trabajando todo el día. Digo, también esto para nosotros es un regocijo, una caricia al alma, Sergio. Así que gracias por invitarnos a tu pueblo, gracias por invitarnos a tu fiesta. Gracias. 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 Gracias.